Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas presentando la nueva red Titan, una red que Grupo Botix desarrolló en 2012, estamos en este momento en abril de 2012, presentando esta nueva red que es una red de tanza de nylon monofilamento de 1.2 milímetros con rombos de 4 centímetros por 4 centímetros y una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado. Si querés conseguir la mejor red, el mejor servicio y la mejor garantía, ingresá ahora a www.cuidacaídas.com.ar. Hacemos servicio en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro y Tigre y vendemos todos los materiales para la instalación a toda la República Argentina. Así que ingresa ya y contactate con nosotros para conseguir la mejor red. Pregunta por la red Titan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!